¡Hola a todas! Bienvenidos una vez más a un vídeo de Navidades Scraperas. En el vídeo de hoy voy a fabricar una cajita para guardar un regalo desde cero, utilizando solamente papel de scrap. Es una cajita de origami súper fácil de hacer y una vez haces una no quieres parar de hacerlas. De verdad, me gustaría que hiciese papel de scrap XXL para poder hacer cajitas enormes. Si queréis aprender a hacerlas no os perdáis el vídeo que empieza ahora. Para crear nuestras cajitas vamos a empezar con dos papeles. Primero cortaremos la tira inferior para que queden completamente cuadrados. Y una vez los tenemos completamente cuadrados vamos a empezar a doblar. Lo primero que vamos a hacer es doblar en diagonal, todo a lo largo del papel. Hacemos lo mismo con ambos papeles, primero con uno y luego con el otro, teniendo en cuenta siempre que la cara que dejemos hacia arriba va a ser la cara que no se vea del papel. Eso es importante que lo recordéis. La cara que dejemos hacia arriba es la que no se va a ver. Es decir, veremos las partes que se ven ahora, las que quedan abajo. Doblamos ambas diagonales haciendo que en el papel quede una marca en forma de cruz. Una vez tenemos estas marcas hechas, pasamos a doblar las esquinas hacia adentro. Vamos doblando todas las esquinas hacia justo el centro del papel, de forma que quedará una especie de sobrecito cerrado. Así. El siguiente paso es marcar unas verticales. Para eso, con el papel doblado, vamos a ir plegando hacia adentro estas tiras, doblando justo por la mitad. Cogemos la tira hacia el centro y pasamos la plegadora. Lo podéis hacer sin plegadora, pero la verdad es que va muy bien para hacer este tipo de trabajos. Lo hacemos en todos los lados del papel. De esta manera nos quedará el papel como cuadriculado. ¿Veis? Quedan todos los cuadritos marcados. Ahora abrimos dos de las esquinas. Y volvemos a plegar el papel hacia el centro. Quedará como una especie de flecha larga. Y ahora doblamos tal y como veis en la imagen. No sé muy bien cómo explicaroslo. Creo que es más fácil verlo que explicarlo. Sería como doblar hacia arriba siguiendo la marca que hemos dejado antes en el papel. Como el papel es gruesito, está bien que os ayudéis de una plegadora o con una regla o un lápiz. Algo que no manche, sobre todo. Y ahora ya podemos montar la cajita. Desplegamos y veremos cómo sola nos va haciendo la forma. Nos ayudamos para acabar de marcar los pliegues que nos quedan. Y ya tenemos una de las partes de la caja montada. En este caso será la tapa. ¡Lista! Vamos a repetir lo mismo exactamente con el otro papel. Pero antes vamos a quitarle medio centímetro de grosor. Medio centímetro o seis milímetros o así. Un poquito. Porque esta será la parte inferior de la caja, donde pondremos nuestro regalito. Y tiene que ser un poquito más pequeño para que encaje a la perfección. Una vez hemos hecho eso, repitimos los pasos anteriores. Esquinas hacia adentro. Otra vez. Marcamos las verticales. Cuando tenemos nuestra cuadrícula ya lista, abrimos dos esquinas y doblamos hacia adentro. Esquina para arriba, esquina para abajo. La otra para abajo y luego para arriba. Y ya lo tenemos listo para montar nuestra cajita. Ya os digo que es más fácil verlo que seguir las explicaciones. Si vemos que nos quedan las esquinas levantadas, podemos pegarlas. Pero la verdad es que no es necesario. La cajita cierra perfectamente. ¿Veis? Y ahora ya podemos rellenarla y decorarla. Yo he cogido un poquito de papel de los que viene en los pedidos de Kimidori. He recortado un trocito y con él voy a hacer el relleno de la caja. Se podría poner el regalo directamente, pero la verdad es que me gusta hablar a José. Es que me gusta ponerle siempre un poquito de este papel. No os voy a enseñar el regalito porque si no lo vería la persona que lo va a recibir. Así que he puesto de momento unas gominolas. Y ahora vamos a hacer unas decoraciones. En este caso he cogido un pequeño bolsillo de una funda de Project Life. Un resto que tenía por ahí y voy a trabajar con la Fuse Tool. Cojo unos troqueles redondos. Uno es un poquito más grande que el otro. Y voy a utilizar el pequeño como guía para marcar con la Fuse. Voy a hacer un pequeño tag relleno de confeti. Me ayudo con un poquito de washi tape para fijar bien el troquel. Y cuando la Fuse está bien caliente. Cosa que podemos probar en uno de los laterales. Cuando la Fuse está bien caliente. Empiezo a marcar todo el troquel alrededor. Dejando un trocito en la parte superior por el que voy a introducir el confeti. En este caso unas lentejuelas. Un poquito de nieve. Y unas estrellitas de madera. La verdad es que creo que me he pasado de relleno. Luego veréis que no se mueve apenas. Pero queda gracioso. Como sé que me lo vais a preguntar. Esta nieve es de una tienda de decoración. Así que supongo que en estas fechas la vais a poder encontrar fácilmente. Coloco todo bien dentro del troquel. Y acabo de cerrar con la Fuse Tool. Que ahora sí que está súper caliente. Cuidado no os queméis. Y una vez está bien sellado. Voy a pasarlo por la Big Shot. Con ayuda del troquel grande. Como no me puedo traer la Big Shot hasta aquí. Porque no me cabe. Pues lo he pasado ya directamente. También se podría recortar perfectamente con tijeras. No habría ningún problema con eso. Ahora lo que voy a hacer es poner un Aylet. Con la Cropa Dial hago un agujero. Con el troquel grande. Coloco el Aylet. Configuro la Cropa Dial para que se pueda cerrar perfectamente. Y listo. Ya tenemos el Aylet colocado. Y un tag listo para usar. Ahora cojo un poco de cinta plateada. Y un poquito de cuerda. Y además algunos adornos. Como estos tassels de Kimidori. Que son súper chulos. Primero coloco la blonda. Y luego corto un poquito de cuerda. Y un poquito de cinta. Lo hago un poco a ojo. Pero teniendo en cuenta que voy a darle un par de vueltas a la caja. Y junto ambas tiras. Tanto la de cuerda como la de cinta. Como una es más larga que otra busco el centro para que me queden igualadas. Empiezo colocando la cinta en la parte superior de la caja. Para dar la vuelta en la parte inferior. Y la ato en la parte de arriba. Con cuidado de no arrugar demasiado la blondita. Así. Y hago un nudo. Fijo con dos nudos. Y ya puedo colocar los tags. Primero coloco el tag que hemos fabricado. Y luego coloco el segundo que es súper bonito. Y venía con el kit de diario de navidad de Kimidori. Y por último el tassel que lo paso por la cuerdita. Porque por la cinta no pasará bien. Podría hacerlo pero no pasa nada. Por la cuerda solo ya queda perfecto. Incluso mejor. Porque queda un poquito más levantado. Hago un par de nudos. En este caso no voy a hacer lazo. Voy a dejar solo los nudos. Y ya está. Ya tenemos la cajita decorada. Pero noto que le falta algo. Así que voy a incorporar la palabra especial. Que me venía en uno de mis pedidos de Kimidori. Son las maderitas que te suelen mandar ahora. Cuando haces un pedido como regalo. Y son súper chulas. Me encantan. Me declaro fan absoluta de estas maderitas. La pego con un poquito de pegamento. Y le doy un último toque con unos enamel dots. Son los que venían también en el kit de navidad. Coloco un par en la parte de arriba. Y coloco un par más dentro del tag. Y ahora sí que creo que ya tengo mi cajita decorada. Una pequeña cajita que se hace perfectamente con los papeles de scrap. Que ya son cuadrados para guardar un pequeño gran detalle. Espero que le guste mucho a la persona que lo va a recibir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y que hagáis un montón de cajitas scraperas. Para regalar a todos vuestros seres queridos. Como siempre todos los materiales los encontraréis en la cajita de información de aquí debajo. Y no olvidéis suscribiros. Que estamos haciendo un montón de vídeos. Tanto mis compañeras de Kimidori. Como yo misma. Así que lo dicho. No dejéis de seguir ninguno de nuestros canales. Que vienen un montón de vídeos más. Tanto navideños. Como con las novedades que van a empezar a salir para la próxima temporada. No os lo digo más. Suscribiros sobre todo. Espero que os haya gustado. Y nada más por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.